Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Hoy nos encontramos para hacer el camino menos transitado Tierras altas del desierto Empezaremos a buscar la ubicación de Elisa Por aquí, en el Sogabón Vamos a ir al Peñazco Encantado Cogeremos una ruta bajo tierra Y llegaremos más o menos por donde está la cascada Así que venga, nos ponemos en marcha por aquí A ver Bueno, yo me hago un poco de lío, ¿eh? Pero Os llevaré, os llevaré A ver, si mal no recuerdo Tendrá que estar por aquí en teletransportador No, ahí no está Ah, vale, ahí, enfrente Aquí Desde aquí Vale Tenemos que planear Nos dejamos caer un poquito Y aquí tenemos una entrada Muy chiquitina Aquí está Vale Voy a coger el chacal Porque si, ¿no? Mira, hay un montón de enemigos No me apetece pelearme con nadie Ni contigo, feo Pues aquí estaría Lo que pasa es que aquí La La susodicha pues no está Pero esta es una de las ubicaciones Para la siguiente ubicación Seguimos en tierras altas Seguimos en socavón Pero aquí estaría Pero aquí estaría como un poquito más cerca Más o menos por aquí Bueno, exagero No, no está tan lejos Parece que sí, pero no lo está Vamos a coger al conejo Vamos a coger al conejo Y está ahí arriba Saltamos por aquí Seguimos Bueno, debería de estar por aquí Lo que pasa es que tampoco está No me sorprende Bueno, estaría ahí Justo Cambiamos Y estamos ahora En oasis del cristal De cristal, perdón Aquí en el templo Pues en la montaña Pero tampoco está A ver, estas son las ubicaciones De donde normalmente Suele estar Lo que pasa es que Bueno, tienes la costumbre De estar en un lado O en otro O de decir Pues no me vas a encontrar Bueno, una vez que la tienes Normalmente nunca la encuentras Creo Porque el logro lo tengo Y no me sale Vale Desde el mismo punto Porque podemos ir planeando Tenemos por esta zona Hacia lo grande No está tan lejos Estaría más o menos Creo que por aquí O en la siguiente En el siguiente cristal Al suelo Bueno, la verdad Es que estos mapas Son bien bonitos Pero esto De cambiar Todo el rato Las monturas Una paciencia Alguien que se pasa Todo el juego Metido en PvE La verdad es que Esto, bueno Pan chupado Los que somos Más de mundo Contra mundo Pero tocamos PvE A veces esto Se nos hace más complicado Vale Pasamos este Es que me había equivocado El cristal Es ese bien majo Grande que tenemos Ahí delante Pues ahí La señorita Lisa Debería de estar Lo que pasa Que tampoco está Pero es una De las ubicaciones Si vosotros Lo encontráis ahí Felicidades Mira que lo hago Complicado Ay 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 Por Dios Pues aquí Debería de estar No está Pero está Tendría que estar Pues nos vamos Al siguiente lado ¿Veis? Más o menos Por esta zona Que os había engañado Os había señalado Más para allá Pero no, no Es ahí Rivera De Lelón Cambiamos de mapa Incluso de personaje Porque tengo más mapa Con este En el rancho Matarraya Uy leche Cerca del punto de interés Aquí tenemos Otro Punto de ubicación De Lisa Pues venga Nos vamos a poner En marcha Tendría que estar No 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 Gracias por ver el video. Vale, por aquí ya cogemos el conejo y arriba, y esta es otra de la ubicación donde suele estar Elisa. Pues cambiamos la ubicación, estamos en Terras Valdías, pasamos un poco más arriba en el punto, veis, aquí en la sombra, puntos de sombra, y aquí en la montaña. Es un camino corto, saltamos y llegamos enseguida. Vale, si mal no recuerdo... Tendré que saltar por donde está el portal de arena. Uy, ¿no me puedo meter por detrás? Ay, no me deja. ¿Tiene que ser por aquí? Pues sí. ¡Arriba! ¡Madre mía! ¡Joder! Y encima el minillo es intentando morderme el culo. Es que... Aquí. ¡Uf! Pues otra ubicación de Elisa en esta zona. ¡Vámonos a Desolación! Senda del Azote. Bueno, primero señalo la zona, más o menos. Senda del Azote y en el caminito de por aquí. Es simplemente seguir el camino, ¿eh? Y me pasará que yo me iré por otro lado. Es que lo veo venir. Uy, que se me había encallado el ratón ahí. Voy a ponerme algo más rápido. Bien. No, sí, ya me ha pasado, ¿ves? Uy, 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 uy. Pues por allí. Que te pierdes. Ya. Aquí es. Por esta zona ya cogemos el conejo. Y a mitad de la segunda columna, pues saltamos. Por aquí. En este sobresaliente. Y subimos. Uf. Y aquí arriba, pues tendría que estar Elisa. Nos vamos a Dominio de Babi. Ya nos queda poquito. Dominio de Babi. Aquí tenemos... La ubicación bastante cerca. Bueno, pasada las arenas, por aquí, en este baluarte fuerte chiquitín, pues tendríamos el último punto de ubicación de Elisa. En la torre. Con esto ya acaba. Con esto, pues ya acabamos. Aquí en la torre tendría que estar. Una vez completado, pues básicamente el logro... El logro es esto, ¿vale? Pues nos vemos. Adiós.